En el trayecto de subida a esta zona, en uno de los momentos tomé una pica con la intención de salir adelante de la carretera y poder ganarle tiempo al equipo de excursionistas y en el trayecto por un descuido me deslicé a uno de los barrancos y bueno, lo que pasa en esos casos, intentando ubicar la carretera y ubicar el sitio, terminé extraviado en una maleza, en un bosque muy espeso, aproximadamente como por hora y media, casi dos horas de tiempo. Bueno, con el apoyo del equipo de bomberos del Distrito Capital, comenzó una búsqueda. Mi sorpresa es que yo subía hacia Los Venados y terminé en los alrededores del Hotel Humboldt, como aproximadamente tres kilómetros de distancia del lugar donde yo estaba. Simplemente comparto esto con ustedes porque a aquellos jóvenes o personas que suban al Guaraina Repano, no se les ocurra inventar pensando que son expertos en el terreno porque nadie conoce el terreno. Yo tenía aproximadamente 25 años que no subía a este lado del Ávila y me consigo que perfectamente todo está cambiado. Los caminos que recorrí cuando niño no son los mismos caminos que ahora recorro. Entonces les sugiero y les recomiendo a aquellos que suban al Ávila, tener mucha prudencia y no desprenderse ni de alejarse del grupo excursionista. Cuando vayan juntos, manténganse juntos. En el caso de un extraviado, por lo menos en una zona boscosa, si tiene teléfono, radio, algún tipo de comunicación, tratar de administrarlo durante el tiempo que vaya a estar permaneciendo en la zona. Se recomienda no moverse del sitio y buscar un punto referencial, un punto referencial en el ambiente para poder así ubicarlo por medio de ese punto. Un árbol, una piedra, una colina, algo que sea relevante tanto visualmente para el extraviado como para los rescatistas que vienen en socorro. Igualmente, bueno, gritar, tocar algún silbato, pito, silbido. Y así uno va ubicando a la persona, pues como hicimos con el compañero que se extravió. No salirse de la ruta, de la ruta, del camino central. Si se ponen a inventar, a salirse fuera de la ruta, lo más seguro es que se pierdan, que se extravíen, porque la maleza dentro del Parque Guarayra de Repano es bastante tupida y bastante espesa. Lo más seguro es que se extravíen. Siempre permanecer por el camino y con alguien que sea experimentado en la zona, que sea guía de la zona.